¡Vamos, Yami! ¡Ay, no! ¡Vamos, Yami! ¡Eso, Lalo! ¡Eso, Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Víralo! ¡Víralo! ¿Y por qué está mal dentro de los puestos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dominic! ¡Eso, Lucio! ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Llévatela! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso, Lucio! ¡Eso, Lucio! ¡Eso! ¡Eso, Lucio! ¡Ponte listo! ¡Eso, Yami! ¡Eso, Lucio! ¡Vamos! ¡Eso, Lucio! ¡Vamos, Yami! ¡Eso, Yael! ¡Eso, Yael! ¡Eso! ¡Eso, Yael! ¡Eso! ¡Llévatela, Diego! ¡Vamos, Juan! ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!